Cielo Dánme tu sublime voz, oh mar, selvas, bosques, vases y montañas, parques y jardines, aves, flores, dadme la fragancia y los mejores, son este un gran nombre de nombrar, y tú la hija, tú la hermana, y tú la novia, y tú la esposa, tú la amiga en donde cuadre, arrodizado, que de nombraros la madre. La madre inmensa, universal de nuestro amar, que se arrodille todo el mundo ante su nombre, que se descubra todo el mundo ante la santa, y cada pecho se abran flores cual la planta, y cada alma se haga un culto y un altar. Madre nombre lleno de prodigio, porque él solo el alma reconforta, cuando el alma un gran dolor soporta, cuando el importunio es más tenaz. Madre primer nombre que aprendemos, madre primer nombre que decimos, y al agonizar lo repetimos, para bien morir y hallar la paz. Y tú el malvado, tú el perverso, tú el infame, y tú el que mata, tú el que roba, tú el que viola, arrodillado, que Dios perdona y nunca solas, en las tinieblas del desastre o dejarás. Porque ya cuando todo el mundo se horroriza, de tu maldad y te abandona sin consuelo, si es que está muerta, te bendice desde el cielo. Y si está viva, más que nunca, te querrás.